Muy buenas, queridos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Flight Simulator 2020. Hoy vamos a realizar un vuelo visual por la zona norte de España, por la zona del País Vasco. Así que nada, si alguno de los nuevos miembros del canal es de aquí, quédate, que vas a flipar, porque es impresionante cómo se ve Bilbao. Si ya es el de los veteranos también, como siempre es un placer tenerlos a todos aquí. Y nada, como estaba comentando, el vuelo de hoy va a ser desde el aeródromo de Dima, en Otchandio, hasta el aeródromo de Zaya, en el Monte Ilso. Vamos a despegar de aquí, de este aeródromo, nos vamos a ir por la zona de Mondragón, a Morevieta, vamos a ir hasta Bermeo, pasando por Guernica, vamos a irnos a la ermita de San Juan de Gazteluache, y luego nos vamos por la costa hasta la ría de Bilbao. Pasaremos por encima del aeropuerto de Bilbao, y luego vamos a dar la vuelta a la ciudad. Vamos a dar un par de vueltas, a recordar que Bilbao es la otra ciudad fotogrametriada que han sacado en la última actualización de España. Y ya después, nada, pues eso, nos vamos hacia el sur, hacia el Monte Ilso, y ahí ya aterrizaremos en el aeródromo de Zaya. Así que nada, como siempre, espero vuestros comentarios, si os ha gustado el vídeo, y bueno, pues ahí lo tenéis, así que a disfrutar del buen vuelo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.